Llega la gran venta de fin de año con grandes ahorros en Central Ford. Este es otro que no va a durar. 2014 Ford Fiesta equipado completamente por $10,995. Sus paguitos $169 al mes con únicamente $500 de enganche. ¡Qué bonito caballito! 2013 Chevy Captiva. Lléveselo por $995 y pague $155 al mes con el pequeño enganche de $500. Aproveche los ahorros de fin de año solo en Central Ford del Freeway 710. Salida en Firestone. Salida en Firestone.